Yo tengo un abogado casi tiempo completo en mi despacho viendo eso y si determinamos que hay mérito, este gobierno nunca le tiembla el pulso ni nunca nos van a comprar ni nos van a amedrentar. Entonces estamos en el proceso de determinación y ellos están sobre aviso. Nosotros publicamos en El Guardián una nota de unos señores muy acuciosos que se dieron a la tarea de verificar cuánto le estaba cobrando Global Vía en los peajes. ¿Y qué indicaba esa noticia del Guardián? Se titulaba Global Vía Cobra hasta el doble con Quick Pass. Muchos conductores prefieren optar por una opción más rápida y tecnológica con un Quick Pass, el cual es un dispositivo que se coloca en los vehículos con el cual el conductor puede agilizar su paso por el peaje ya que el monto se paga de evitar, es decir, se descuenta de una cuenta bancaria. En el primer caso, se interpuso una denuncia ante Arecep, ya que los cobros llegaban hasta el doble como consta en un estado de cuenta oficial del Banco Nacional. Un vehículo liviano debe pagar en el Piaje de Escazú 460 colones y en el Piaje de San Rafael 690 colones. Sin embargo, a esta persona se le cobró lo siguiente. En el Piaje de Escazú tuvo cobros de 920 colones y en el de San Rafael de 1.380 colones, en más del doble de lo establecido. Hay otro caso donde en 191 cobros irregulares que se le realizaron a una persona en diferentes viajes, en esta vía, 191 cobros correspondieron a una suma de 264.610 colones. Resulta que, como usted usa un término que me es muy interesante, se puñalean una plata. Y resulta que estas personas detectaron que les estaban cobrando más, a pesar de ser un vehículo liviano, les estaban cobrando con un vehículo más grande. No raya esto, de verdad, con el interés del costarricense de tener un gobierno que los defienda y los supervise en ese sentido, porque ¿cuántos vehículos estarán en las mismas condiciones si esta empresa no tiene ningún parangón? No tiene, en tu cuenta, se ha hablado con don Luis y estábamos en la pena de su obligación de que ni siquiera había contadores. ¿Cuándo se va a dar una auditoría ya definitiva para que esta empresa trabaje bajo el marco de la seguridad jurídica, pero el respeto a los derechos del consumidor costarricense? Don Luis, sobre los alegatos de que se puñalean plata cuando cobran electrónicamente. Sí, son correctos a lo que pudimos verificar y está ordenada una investigación, pero en el momento en que usted sacó la nota lo mandamos a investigar y parece que es efectivo, que en algunos casos está ocurriendo. Ahorita estamos investigando para ver cómo es que eso ocurre y qué medidas hay que tomar para contrarrestarlo. Eso es un acto criminal, ¿verdad? O sea, es un acto tipificado en el Código Penal, o no, no sé, habría que preguntarle a un abogado. Como está en investigación, en este momento estamos determinando las circunstancias correctas. Si lo logramos verificar que es correcto lo que usted ha indicado, estamos ahorita investigando para ver cómo se le entra. Vea, yo soy muy franco, yo hablé con el jefe máximo de Global Vía en el mundo, es una empresa transnacional, y le dije que nosotros estamos evaluando esa concesión. Esa evaluación tiene que hacerse muy delicadamente para no meter a Costa Rica, en caso de ciertas acciones potenciales, en un embrollo, en un embrollo de litigio internacional, etcétera. Pero ellos están advertidos que estamos siendo muy vigilantes y este es otro elemento adicional a los reportes de auditoría que hicieron en el pasado, por ejemplo, en la cuenta de los carros. Porque a Costa Rica el tiempo de la concesión depende del volumen de ingreso de Global Vía a través de los años para resarcirse de la inversión que hicieron. Y el volumen de ingreso es la cantidad de carros por el peaje. Y si ellos contaron malos carros para extender el tiempo y, sí, puñalearse una plata, digamos, que hay unos reportes que indican eso, esos son los temas que estamos evaluando. Estamos evaluando también la responsabilidad del hundimiento. Ellos dicen que era un evento que no se podía predecir. El ministro les dice, no, señores, si eran solo señores, no hay una señora, no, señores. Ese tema estaba entre los riesgos generales que ustedes asumieron. Y estamos, ¿cuánto llevamos de esa conversación? Dos, tres meses con estudios. Yo tengo un abogado casi tiempo completo en mi despacho viendo eso. Y si determinamos que hay mérito, este gobierno nunca le tiembla el pulso ni nunca nos van a comprar ni nos van a amedrentar. Entonces, estamos en el proceso de terminación y ellos están sobre aviso.